Música ¿Qué habrá pasado? Yo vengo normal en mi carril, contenta, normal Yo vengo a gusto y el de la comi me está presionando y presionando y presionando Y yo lo que hago es pasarme al siguiente carril para dejarlo pasar Y vean, se me cruza enfrente, no le importa y casi me tira No le pité porque no me dio tiempo Porque lo único que hizo en mi cabeza fue pensar en frenar, no sé O sea, en reaccionar de que él estaba pegándose a mí Me dio tanto coraje que estuve a punto de irlo a alcanzar Y de verdad no es porque él iba para el puente de ese lado hacia Zaragoza Y yo iba para el de Iztapalapa Si no, le hubiera ido a romper su vidrio, de verdad O sea, me dio tanto coraje No, yo iba a romper su vidrio ¡Gracias por ver! Agárramelo, ¿no? Se me rompió Imagínate, hay un buen de tráfico, ¿verdad? Toda variedad Y me rompió En verdad, ojalá y vaya a haber algo, de verdad, porque no sé si nada más quiere evitar el tráfico, ¿verdad? Porque luego nada más toca la sirena, pero para pasar el tráfico, no para ir por delincuencia. Ojalá y si vaya. Ay, un buen de tráfico, o sea, me dan ganas de aventar mis estrobos, pero por seguridad, luego no te ves, siempre hay mucho choque, siempre que vengo siempre hay mucho choque, siempre, 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 está peligroso. Aquí sí debes de estar a las vivas. Sí, debes siempre de mantener tu distancia, no, no puedes ir muy rápido, porque luego no sabes quién se te vaya a aventar, así como ahorita que me aviento en medio, no sabes quién se te vaya a aventar, y si vas bien rápido, no la cuentas ni para volver a caminar, yo creo. ¿Cómo a mí? Sí, gracias. Ah, está cantando, ¿eh? Oye, está bien feo. Oye, ese hoyo, mira, esto, capaz de que no lo veo y ahí me rajo la boca, todo. No, 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 le ponen un tabique ahí colgando, creo. Me rompo la cara y todo. Si no es que hasta se me cae la moto encima y me quemo con el escape de nuevo. Ay, no, duele bien feo. No, sí fue una quemadura fuerte. Está bien fea la calle. La muchacha está de doble sentido. No. 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 ¡Gracias!